Para hablar del tema estamos comunicados con una amiga de la casa, doctora en antropología, dirigente gremial, miembro de la Asociación Trabajadores del Estado, ahora secretaria general de la Junta Interna Ateconicet, docente universitaria. Dijimos, amiga de la casa, hay un currículum extenso aquí. Nuri Aginiger, muy buenas tardes aquí, Olivia Roburzen, junto a José Schulman, te saludamos para Libres Les Queremos. ¿Cómo estás, Nuri? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, en verdad la nota tenía que ver con la situación del CONICET, uno sabe de los despidos, ha salido incluso un comunicado del directorio, del directorio actual, incluso con los personajes que puso Milley, más los representantes de la universidad, y de la ciencia, que hablan del horror de los despidos y la necesidad, hablan de repudiar los despidos, pero sin embargo los despidos no cesan y el ajuste y el descalabro es total. ¿Es así? Sí, tenemos ya acumulado, desde que asumió mi ley, 140 despidos del CONICET, el personal administrativo, el personal administrativo del CONICET cumple tareas científico-tecnológicas, que son quienes hacen las compras de los insumos, de los reactivos, de los que hacen vinculación tecnológica, vinculación científica con distintos sectores de la sociedad para transferir ciencia y tecnología. Las tareas que llevan adelante el personal que está despedido es un personal sumamente calificado, y que así todo, en la campaña del desprestigio sobre los trabajadores y trabajadoras del Estado, dicen que son vagos, que son ñoquis, que no trabajan, etc., y esa es la justificación para despedir 15.000 trabajadores del Estado ya, y bueno, en CONICET el acumulado de 140. Como vos decías, el directorio de CONICET, en esta segunda tanda de despidos, porque nosotros tuvimos una primera tanda de despidos... En diciembre, ¿no es cierto? En enero. En enero, sí, en enero, y luego esta segunda tanda de despidos, que fue, a veces, despiden más gente. En esta segunda tanda, el directorio de CONICET sacó un comunicado rechazando los despidos y repudiándolos. El directorio de CONICET está conformado por cuatro miembros de investigadores e investigadoras, que son elegidos por sus pares, y un miembro de la sociedad rural, uno de la UIA, uno de las provincias, del COFESIC, y otro del Consejo Interuniversitario Nacional. Y todos esos ocho miembros, incluyendo la sociedad rural y la UIA, sacaron un comunicado de repudio a los despidos. Es decir, que horroriza hasta la UIA y a la sociedad rural la situación, digamos. Así es, así es. Sin embargo, esto, el presidente de CONICET, que sí fue nombrado por Miley, que se llama... Salamone, Salamone. Salamone. Salamone, con A. Sí. Él ejecutó, bueno, ejecutó los despidos como el mejor alumno de Miley, digamos. Nori, en ese marco, bueno, ATE está en pie de lucha, nos hemos visto en lo que fue el paro la semana pasada, también hubo una cantidad de actividades, incluso buscando generar vínculos entre la producción de conocimiento y el movimiento científico con la población llana, por ejemplo, en Parque Saavedra. Esto es realmente importante y te lo pregunto porque se viene un paro universitario muy importante la semana que viene. ¿Pensás que esto puede generar una alternativa y un mecanismo de unidad que nos permita enfrentar el ajuste y los despidos brutales de Miley? Bueno, yo creo que estamos haciendo muchos esfuerzos por la unidad y por la lucha también. Desde que Miley asumió, particularmente, me parece a mí que enero fue un mes en donde eso se puso en movimiento, que culmina con el paro del 24 de enero, es un paro sumamente contundente y que de hecho es el responsable de que no tengamos ya votada la ley de ómnibus y que tengamos una media sanción contra el DNU, digamos. Hay, de algún modo, entre el 24 de enero y el 24 de marzo, hay una sucesión de luchas de nuestro pueblo que son, claro, exploraciones de por dónde ir, ¿no? Porque el ataque del gobierno es muy frontal, muy veloz y hay algunas cosas que no habíamos vivido nunca, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la temporalidad que es novedoso y que también nos fuerza a pensar modos de respuesta también con tiempos cortos y eso genera ciertas dificultades. Vos decías recién el movimiento universitario que está poniéndose de pie y efectivamente tenemos una movilización el 23 de abril, la semana, dentro de dos semanas, una gran movilización nacional convocada por todos, por todas las federaciones de docentes, por el movimiento, todas las federaciones sindicales docentes, todas las federaciones estudiantiles y nosotros desde ATECONICET también nos sumamos, es decir, que el sector científico-tecnológico también va a estar y sin embargo, hay que decir que llegó un tiempo, ¿no? Ya estamos a fin de abril, en la primera movilización con un gobierno que dijo de entrada que no iba a aumentar el presupuesto universitario, es decir, que sabíamos desde enero que la plata para la universidad llega con suerte hasta mayo. Y así todo, evidentemente, hay que reconocer que hay algo todavía que nos estamos sacando la modorra, ¿no? Me parece que eso va para, en algunos casos, en el caso de CONICET, esto no fue así, nosotros empezamos el conflicto abierto ya hace muchos, muchos meses, digamos, estamos desde diciembre en conflicto abierto con el gobierno, hoy de hecho presentamos en jefatura de gabinetes mil cartas, notas y comunicados de solidaridad internacional, mil, mil nos llegaron, mil, de asociaciones científicas, de científicos y científicas muy reconocidos, de sindicatos, de investigadores del mundo, bueno, un gran, gran arco de solidaridad internacional que hoy le presentamos en jefatura de gabinetes junto con la red de directores de los institutos de investigación y vamos a hacer una nueva concentración en el polo científico el 17 de abril presentándole esas cartas al presidente de CONICET y haciendo un gran acto ahí. Una pregunta, está claro que el grupo de Millet y los libertarios, la nueva extrema derecha fascistoide dice, no sólo que no le importa la ciencia y la cultura, sino que es extraño a ese espacio no proviene de allí, no tiene lazos, no tiene raíces la pregunta es, ¿cómo reacciona la derecha clásica que por ejemplo ha dirigido a la UBA desde 1983 hasta aquí, la derecha tradicional de la academia, incluso de la ciencia, ¿no? Estoy pensando que ellos también están ante un desafío muy grande que puede que no sea el hoy que no los interpela tanto, sino el mañana, ¿de qué se van a disfrazar? ¿Qué va a hacer la derecha liberal cuando tenga que, el país seguirá adelante y tendrá que asumir su responsabilidad, como tú has dicho, de haber consentido hasta ahora nada menos que la tradición cultural argentina? Es una pregunta que me recorre. Yo creo que pasan algunas cosas con eso. En primer lugar, hay una derecha en la universidad que se convirtió al neoliberalismo puro y duro y que entonces colonizó a las universidades de negocios. Con lo cual, ahí hay una discusión que me parece que está planteada no solo para las universidades sino para el Estado Nacional en general, que es una contradicción entre un gobierno que quiere destruir el Estado y que quiere destruir la universidad pública, por supuesto, en ese mismo sentido, y una derecha que hace negocios con el Estado y hace negocios con la universidad. Y entonces ahí empiezan algunas contradicciones propias de los sectores dominantes, digamos. Esas contradicciones a veces se expresan de manera más desembozada que otras. En el caso de las universidades, no solo de la UBA, de las 60 universidades nacionales, la movilización del 23 está convocada por todo el mundo, por los rectores de todas las universidades. Más bien parece más por los rectores que por los estudiantes, mirá, o de afuera. Bueno, sí, hay ahí una, me parece a mí, una dificultad con el movimiento estudiantil universitario desde hace ya bastante tiempo. Hay que recordar que durante el matrismo algo parecido ocurrió. En 2016, la primera movilización universitaria que tuvimos, grande, enorme y preciosa, también fue convocada por las federaciones sindicales de docentes y por los rectores, y el movimiento estudiantil fue a la cola, digamos. Y en 2018, dos años después, el movimiento estudiantil estaba tomando facultades, digamos. Entonces me parece que, bueno, evidentemente, eso habrá que analizarlo en particularidad, el movimiento estudiantil en este siglo, o por lo menos en los últimos 15 años, tiene una cierta dificultad para permanecer despierto, ¿no? Para sostenerse en la reivindicación propia, para sostenerse como un actor dinámico del movimiento social, aunque en determinados momentos vuelve a emerger. Volviendo a lo otro, a lo de la derecha, también me parece que hay otra característica que tiene que ver con que se ha configurado un sector intelectual muy poco creativo en nuestro país, en términos de derecha, no así en términos populares, no así en términos científicos, pero sí la derecha argentina, que supo ser vanguardia en muchos temas, en muchas discusiones, bueno, de hecho, mi ley nombra algunos de ellos cada tanto, la verdad es que tiene muy poca creatividad y está comprando ideas externas. Hace muchas décadas ya. Entonces, bueno, la contradicción es más alrededor de los negocios que alrededor de las ideas. para la derecha, a ver, naturalidad. Totalmente, muy claro. Nuria, se nos acaba el programa lamentablemente, pero ha sido muy claro en cuanto a datos y opiniones. Seguramente te estaremos entrevistando muy pronto nuevamente. Te mandaremos mandar un beso y un abrazo muy fuerte por la lucha de Conillet. No, no, y una gran banca, una celebración por el compromiso y, bueno, apostamos siempre a esta generación que nació con el estallido del 2001 y que ahora se va a poner la mochila al hombro, va a agarrar el bastón de mando y yo también creo que los tiempos que vienen serán de irrupción de nuevos sujetos y sujetas en la Argentina. Un beso enorme, Nuri, te queremos. Un beso gigante. Chau, chau. Chau, chau. Chau.